Música Regresamos con la hora clave Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Oscar Borque Hurtado Quien es corredor de Títulos Valores y Tazador Y con quien vamos a conversar un poco sobre el uso ya del famoso Petro Claro, eso es interesante y bienvenido Todos sabemos que las críticas que se han hecho en el sentido que el gobierno tiene problemas de ingresos Y recurre a esto como fuente de financiación Y que desde el exterior, Estados Unidos por ejemplo dice que no se puede negociar con Petro Ni hacerle juego porque eso sería una forma de extenderle créditos a Venezuela Pero lo cierto es que aquí y ahora donde estamos nosotros parados ¿Cómo va a ser la operatividad del Petro? Quiero decir, ¿cómo eso se va a concretar, a materializar para que sea realmente un instrumento de comercio? De comercialización de hoy Muchas gracias y buenas noches para todos los que nos escuchan por la señal de Globovisión Sí, ciertamente sobre ese tema digamos hay muy poca información práctica de cómo puede operar el Petro En el tema más importante en mi opinión que es el tema de la liquidez Es decir, la posibilidad de utilizarlo como medio de pago en Venezuela Todavía las billeteras virtual hay dificultades para su creación Pero los que tienen billetera virtual dicen que han tratado de pagar con ella Y no han encontrado la forma de lograrlo Los que compraron los tokens en marzo también tienen los tokens Los compraron, hicieron la inversión En ese momento el dólar le salió en términos de cambio, en términos matemáticos Le salió mucho más barato de lo que era el cambio paralelo Pero no han tampoco podido utilizarlo Es cierto entonces esa especie que se corrió hace unos días De que hasta el gobierno estaba pensando que no había sido una buena idea Y que estaría tratando de desecharla Bueno, eso no tengo información de que haya Fue un rumor obviamente Pero no creo que sea así La gente del gobierno ha estado más bien dándole impulso en estas últimas semanas La gente de la superintendencia de los criptoactivos le dio impulso también Hicieron una reunión muy importante con los mineros Y establecieron, incluso dejaron entender que la minería era una actividad totalmente legal Que iban a tener apoyo, que iban a tener un registro, etcétera, etcétera Es decir, que hay un esfuerzo al menos en cuanto al aspecto de la minería Y también un impulso en cuanto a la circulación Pero yo creo que ha sido insuficiente Pienso que el gobierno pudiera hacer algo importante para darle liquidez al petro Al menos al interior del país Y es tratar de utilizar herramientas que tiene en su poder El gobierno tiene una herramienta importantísima que es el CENIAT O sea, la recaudación de impuestos Si el gobierno estableciera, por ejemplo, un aliciente Una pequeña rebaja impositiva para quienes utilizaran el petro como fórmula de pago Pudiera haber muchos empresarios interesados en tomar el petro ¿Y cómo lo tomarían? Bueno, esa es la otra gran fuente de trabajo que podría desarrollar el gobierno Son los empleados de la administración pública No a todos, por supuesto, porque no todos tienen los teléfonos inteligentes Entonces la forma de pago con criptoactivo o criptomoneda Es difícil si no tienes teléfono inteligente Entonces, a las escalas bajas de la administración pública No pudieras pagarle con petro Pero, por ejemplo, a todos los oficiales de la Fuerza Armada Por ejemplo, a todos los sectores empleados En lo que llamamos clase media Pudieran recibir una parte de sus ingresos salariales con petro Y, entonces, tendría un esquema de tres puntas En primer lugar, el tema del CENIAT O sea, el CENIAT recibiría impuestos con un pequeño aliciente Un pequeño descuento Por supuesto, eso tiene que ver con un tema legislativo Para modificar el aspecto tributario Pero para eso está la Asamblea Nacional Constituyente O la Asamblea Nacional Depende, yo no quiero entrar en el tema político Pero podría ser esa vía para modificar ligeramente Un estímulo tributario para quienes utilizan el petro como forma de pagarlo Como fórmula para pagarlo Y podría también utilizar a los empleados Como mecanismo de poner el petro en la billetera de las personas Y podría utilizar a un conjunto de proveedores De bienes y servicios del Estado Para que estos, que son los que se van a beneficiar Con el descuento tributario Recibir los petros Es decir, le proveo bienes y servicios A los trabajadores de administración pública A los trabajadores de administración pública Me pagan con petro Y le pago con petro al Estado Vía tributaria Por el estímulo que tengo De esa manera, yo creo que puede ser un triángulo muy importante Para darle liquidez al petro Es una recomendación, por supuesto, que El gobierno tendrá sus asesores Tendrá sus cosas Pero yo he visto que eso pudiera ser mucho más efectivo Por la forma Comparado con la forma Como se ha ido trabajando hasta este momento Ahora, si el gobierno Yo lo escucho Y trato de entender De qué se trata Pero al mismo tiempo Veo que son Por un lado Son erogaciones Y por el otro lado Son descuentos En la materia impositiva Entonces, ¿cómo beneficia Todo el gobierno? Bueno, el gobierno No lo beneficia Porque tiene el proyecto De poner el petro en circulación ¿Y con quién tienes que ponerlo? Lo tienes que poner Principalmente en tu país Porque fuera del país Va a ser difícil En este momento Digamos, darle esa liquidez Salvo con A países aliados Del gobierno Pero el gobierno Lo que necesita es financiarse Tiene que tener más ingresos Ciertamente Necesita financiarse Pero una de las formas De financiarte Es con el petro Pero el petro Tiene que tener impulso Y el impulso Tiene que hacerlo Del propio gobierno Es decir Hay que hacer un sacrificio Como quien hace una inversión Pues yo quiero tener Un vehículo andando Bueno, tengo que Acomodar los amortiguadores Tengo que acomodar las bujías Tengo que hacer Algún impulso Para que ese vehículo funcione Si no le doy impulso No voy a tener el vehículo Entonces Quiero tener movimiento Bueno, tengo que hacer la inversión Eso es lo que yo estoy planteando En este momento Como una recomendación adicional A las que pudieran plantearse En cualquier otro Porque No le vemos liquidez Ni por la parte Digamos, técnica legal Operativa Ni por la parte financiera Al interior del país Y si el gobierno Tiene interés En desarrollar ese criptoactivo Debería Poner cuidado En las fórmulas Para desarrollar El criptoactivo Y lograr tener ese impulso Pero necesita inversión Pero también El otro ángulo importante Que eso puede facilitar Negociaciones con los países Que asimilan este tipo De modalidad Incluso el petro ¿No? El caso concreto De China De Turquía Claro De Irán Pero habría que darle De Rusia Habría que darle formalidad Porque por ejemplo Yo tengo clientes O sea, personas De las cuales asesoros Que me dicen Que le han planteado Hacer negocios Con el Estado Pero le van a pagar En petro Y entonces Hemos tratado de averiguar Cual banco chino Pudiera recibir Para pagar Digamos Las importaciones De China Hacia acá En petro Y no ha habido respuesta Todavía Si no la conocemos Esa es una parte De la información Que debería darse Masivamente O establecerse Los convenios Con las instituciones Financieras de China Para que Los empresarios Que quisieran Hacer negocio Con el gobierno Y proveerlo De bienes importados De China Pudieran tener La forma De operarlo Para China No sería muy difícil Porque la moneda china Es una moneda Bastante dura Es una moneda Que está ya incluso Entre las cinco Más importantes Del Fondo Monetario Internacional De modo que Es perfectamente viable Siempre que el gobierno Nacional Estableciera esos convenios Con las instituciones Financieras De hecho Estuvieron aquí Unas personas De las instituciones Financieras chinas Haciendo incluso Salieron en la prensa Comprando petros En las taquillas Que se crearon Al efecto Ojalá que Los pasos Se encaminen Por ese camino Ahora si eso se quiere Se quiere impulsar También para la dinámica Interna La gente tiene que Comenzar por entender Que es eso Claro Porque hay demasiada Desinformación al respecto Es decir Poco interés Ha habido En hacerle conocer Al ciudadano Que es lo que Es eso Y como lo va a beneficiar Si es que existe Algún beneficio real Para el ciudadano A largo plazo Y no solo Para el gobierno Si efectivamente Hay mucha desinformación Aunque hemos visto Algunas campañas De hecho aquí en el canal Hay algunas cuñas Que se están haciendo Pero claro Son superficiales Habría que hacer Una información Mucho más profunda Y mucho más amplia A nivel de las comunidades Yo pienso que Se debería iniciar Por algunos sectores Por algunos sectores Específicos Pues algunos sectores Empresariales Para que estos sectores Empresariales Fueran Me refiero a algunos Empresarios Para que estos Fueran ¿Cómo se llama? Siendo efectos Multiplicables En este sentido Hay un punto Muy importante Que deben saber Si ya mucha gente Lo sabe El gobierno Abandonó Las plataformas Que había pretendido Utilizar Para el desarrollo Del petro Y agarró La plataforma De la moneda Dash De la criptomoneda Dash La criptomoneda Dash Tiene aparte del tema De la plataforma Que eso si Aparentemente Lo están implementando Tiene un trabajo Que no tiene Ninguna otra criptomoneda Que nosotros conozcamos Y es que La criptomoneda Dash Está creando mercados Es decir Está creando Compradores Consumidores Y proveedores De bienes y servicios ¿Cómo lo hace? A través de una serie De conferencias Que está haciendo En el país En distintas Las comunidades Dash Y está creando Las comunidades Dash Y están creando Unas organizaciones Que llaman Los criptolugares Es decir Páginas web Donde la gente Puede conocer Quien puede recibir Criptomonedas Para comprar Charcutería Para comprar zapatos Para ir al restaurante Para etcétera Entonces Esas comunidades Que se están creando En Venezuela Repito De prosumidores Y consumidores Y productores De bienes y servicios Le permiten a la gente Tener O sea Tener su Dash En su billetera virtual Y pagarle a ciertos Proveedores Con el Dash Ese trabajo De creación De comunidades Que está haciendo Dash Pudiera ser un ejemplo Que pudiera tomar El gobierno Como camino Para darle Liquidez Al petro Ahora ¿Qué interés Pueden tener Países como Lo pregunto yo Que no tengo Ni un gramo De experto De esta materia Pero monedas Tan sólidas Como por ejemplo El dólar El euro La misma moneda china Que usted acaba de mencionar O sea ¿Qué interés Pueden tener En negociar O en manejarse Operar A través Del petro Con Venezuela Que es un país Que además De reducir Su producción petrolera Pues también Ha reducido En líneas generales Todas sus exportaciones Sí Sin duda Venezuela Está en una situación Financiera Que no patrimonial Financiera Muy delicada Tiene una caída De ingresos petroleros Por vía de la producción Tiene una caída De ingresos En general En el país Por vía de la Disminución De la producción De la industria Y del comercio Y de toda la actividad Pues obviamente Una situación Además tiene Un default parcial Tiene atraso En pagos de deuda pública Tiene un riesgo Un riesgo País muy alto El más alto del mundo El que más paga Intereses Por su deuda pública Obviamente que es un país Donde difícilmente Haya apetencia Para comercializar Y mucho menos Con una criptomoneda O un criptoactivo Que está respaldado Por un estado Que si bien Tiene un gran patrimonio Porque tenemos Grandes riquezas Pero que financieramente Estamos fundidos Entonces ¿Qué tendría Por supuesto Es una decisión Que tienen que tomar Las autoridades económicas Yo Es una opinión personal Pienso que habría Que ir a una Un cambio Yo de línea económica Creo que habría Que ir a una Digamos Un refinanciamiento Con los organismos multilaterales Lo cual eso implica Por supuesto Un cambio de discurso Cosa que no está Tan lejos De ser posible Cuidado Hay mucha gente Que piensa Que un gobierno Como el de Venezuela No podría ir nunca Al Fondo Monetario Internacional O al Banco Mundial Yo no creo Que sea así Y sobre todo Dejarle al discurso Ideológico Decir que con el Petro Se va a afianzar La soberanía Etcétera Que eso puede ser muy valio Pero la verdad No deja ir más allá El discurso Claro Pero lo que quiero decir Es que dentro del gobierno Yo he percibido Que hay economistas Que tienen visiones Que cambian bastante Lo que ha sido El discurso ideológico Y esos economistas Van teniendo cada día Mayor preponderancia Dentro del gobierno Por ejemplo Nosotros tuvimos Un cambio extraordinario En materia de política cambiaria Nosotros venimos De 15 años De un control de cambio severo Donde habían unos delitos Draconianos Donde informar Una tasa de cambio Distinta a la oficial Era un delito Castigado hasta con 15 años De prisión Y hace 3 meses para acá Ese delito se eliminó Cuando alguien le dice Aquí a ustedes En el canal Porque yo lo he visto Dicen La tasa innombrable O el innombrable Lo dicen porque no saben Que esa realidad cambió Hoy en día Tú puedes perfectamente Decirle al público Y no estás cometiendo Un delito Que tiene pena de prisión De 15 años Decirle al público Una tasa distinta A la que está diciendo El mecanismo Del sistema cambiario Centralizado Se impuso Perdón Una realidad que se impuso Se impuso Pero lo que es importante Es que ya no es un delito Como lo era hace 3 meses Hace 3 meses Un delito de 15 años Con 15 años de prisión Pero la gente todavía Cree que ese delito existe Y por eso dicen El innombrable No, ahora es nombrable Ahora es nombrable Perfectamente nombrable Entonces en materia Cambiaria ha habido Un cambio demasiado Importante en el país Que no está siendo Percibido por la población ¿Por qué? Bueno, porque tenemos Muchos años Con una cultura Por ejemplo En materia contractual Los notarios y registradores Por supuesto criptomonedas Bueno, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros De verdad bien buena La explicación Muchísimas gracias Vamos a la pausa Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!